Miren, va a poner sus dedos así entrelazados y las manos atrás de su nuca Así, va a abrir sus codos Le voy a dar un calentito hacia arriba, amplio su cuerpo Baje su cabeza un poquito, recalque para acá Baje sus codos Muy bien, a ver, acaso ya lo acosté a su boca arriba Y voy a decir que no se olviden de checar la alineación, pero voy a enseñar un poquito a mí A ver, ahí tenemos su alineación y su desalineación ¿La tienes? Sí ¿La tienes? Muy bien, aquí estamos viendo su desalineación Entonces vamos a proceder a realizarle su ajuste Muy bien, se van a montar las bragas igual Ponte sus codos hacia adelante Ahí vamos, enderece su palma Respire o no Suelta el aire Okey dokey, no pueden faltar Baje sus brazos, enderece su cabeza Muy bien, no pueden faltar Se van a sacar su camisa y se van a apostar boca abajo Muy bien, muy bien A voltear su cara Amén. ¿Se va a voltear de lado, mirando por acá? ¿Así? va a doblar su rodilla y la voy a poner en un poquito va a bajar este cuadro como nada más tengo una sola terapia cuando usted me voy a ir un poco fuerte para que valga la pena que haya bebido hasta acá si no, de nada le va a servir el día así que si le duele un poquito pues les recomiendo que respire hondo y se aguante ahí vamos dicho lo anterior, ahí vamos y estamos trabajando en la musculatura responsable de sus desalineaciones y 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 ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Pues, la única duda, de repente que se me dificulta respirar nomás, pero en general bien. ¿En general se siente bien? Sí. O sea, no tiene un dolor así en sus lumbares. En el hombro, en este hombro tuve un problema, batallaba para ponerme la mano por encima de la cabeza después, el movimiento ese, ¿no? Me estuvieron sobando y eso, pero todavía no, sí hago movimiento y todo, pero hay un punto en el que me duele. A ver, siéntese y enséñenos para que ellos no puedan corregir. Primero no podía hacer esto, pero por ejemplo ahorita, cuando hago este movimiento que con este sí lo hago, pero aquí no me da, no me da. Por ejemplo, si me acuesto y pongo los, este me duele, ahí me duele y este pues no, este sí lo muevo, el movimiento central me duele. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces vuelve a acostar su muso. Sí, porque así ya tenemos material para trabajar con algo sólido. O sea, además es alineado de su lumbar, trae una pierna más corta, pero ya tenemos algo más sólido que es su hombro. ¿Está listo? ¿Está listo? Muy bien. Entonces, después de esta pausa, continuamos. Continuamos. La camarógrafa ya es una experta, pero la iluminación anda haciendo sus pininos. ¿Y de dónde viene el, producto? De los botches. Los botches Sinaloa? ¿Los botches Sinaloa? No, no. Bueno y les vamos a comentar que aquí estamos en Guadalajara, en el Hotel El Sar. ¿Cuántas horas se hace de los mochis por acá? Hicimos... 12. ¿12 horas? Pero bueno, normalmente se hacen días. Ah, entonces se hacen de 10 a 8 horas. Bueno, sí. Están los mismos entonces. Casi como de México para Guadalajara. Sí, siempre están los jesitos. De México para Guadalajara también son como 8 horas. Y de México para Guadalajara, donde estamos nosotros también son como 8 horas. Y de México. ¡Gracias! Gracias. 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 No, boca abajo mejor. A ver. Ok, seguimos. Si estuvieron atentos a los movimientos que Paul no puede hacer, es que no puede llevar su brazo hacia atrás. El que realiza el movimiento del brazo hacia atrás es un músculo que va debajo de este hueso que se llama subescapulato. Él es el que hace el brazo hacia atrás. No tenemos acceso pleno a ese músculo porque está debajo, pero desde arriba, presionando correctamente, lo estamos estimulando. No tenemos acceso a la pierna. No tenemos acceso a la pierna de cada uno. No tenemos acceso a la pierna de cada uno. No tenemos acceso a la pierna de cada uno. Ahora, le doy la pierna de cada uno. Lo vemos en el próximo punto. Suelta el brazo, se hace el cuerpo, ¿sabes? y seguimos él no se queja pero yo me doy cuenta que le duele porque tiene su músculo muy tenso tensión significado y en que trabaja soy guardia de seguridad de una empresa sí ok sí sí no 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 es que nos podemos dar cuenta claramente porque es que no se puede mover correctamente el brazo sí estas alteraciones por ejemplo usted no las había sentido no las había detectado lo único que sabía era que no puede hacer el brazo para atrás pero tenemos musculatura contraída que no 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 ya no 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 Muy bien, vamos al otro lado, agárase un poquito para acá. Es una, se llaman armones, son vehículos que pasan sobre la vía. Pero ya los armones están muy modernos, ahora veo que son camionetas. Nomás les ponen ruedas especiales para la vía. Ok, vamos de este lado, entonces volvéseme para acá. Lo mismo que hicimos del otro lado. De poner la rodilla aquí y de poner la cabeza aquí. Ok, ahí vamos. Vamos. Por eso. Vamos. 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 Maniobras. Maniobras. Maniobras ni manipulaciones. Ahí conseguimos ya la alineación. Listo. Vamos con el hombro. Se va a sentar aquí. Mirando para allá. Ok. Ahí vamos. Vamos. Ahí. Agucese la boca arriba. Los pies está acá. Deben sobrar. Agárrese del otro hilo. Ahí. Aponga su brazo, no lo tense, no hagas fuerza con este. Aponga su brazo. 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 así que lo siento por esa gente que quiere que el vendaje se vea bonito y ay es que así no va quiero que le teja una canastita ahí está vendada la función ahora levante su brazo y trate de hacer el movimiento que no podía ¿cómo sientes? ya siento mejor mejor, ok esa es la función ya que se vea bonito que le tejan unas canastitas ahí con cinta kinesiológica eso a nosotros no nos importa muy bien, acostado boca arriba con la cara para acá vamos a alinear dijimos que es el lado derecho lado derecho ok lado derecho muy bien y ahí vamos ok cheque como respira tal vez en la nariz de un gran por esta respiro menos respira menos sí sí, pero ya ya la siento más destapada ¿estaba más destapada? sí a ver ya siento mejor ya siento el aire por los dos vamos a darle otro lleguecito como no es mi nariz y ahí vamos mojo cháquele ahí ya se siente bien no, aquí traigo un poco de mojo de mojo muy bien listo ya se pueden levantar con mucho cuidado le vamos a dar una url de esos expansores de nariz para que se lo compren lo van a tener que pedir yo creo por internet porque es difícil que los vendan en las tiendas de productos ortopédicos ok o tal vez no, tal vez en una farmacia grande no sé si habrá por aquí farmacias Guadalajara tal vez ahí nos den sí ok y a ver este ah, ¿cómo es eso? para que se sienta más cómodo porque no se siente no cómodo sin rojo listo, polvo ya quedó la terapia ¿cómo se siente? pues ya siento que respiro respiro mejor por el poro que no que no puede respirar bien ajá ya entra más al aire ya entra más al aire ¿y el hombro? el hombro ya lo siento bien ya puedo hacer más movimiento y no me duele al momento de de hacerlo hacia atrás porque ya se liberó ahorita sí sí me dolía con ese movimiento sentí el dolor ¿no? ya ya lo siento ok le vamos a dar unas indicaciones ya fuera de cámara se va a hacer un cambio de cinta quinesiológica esa va a durar una semana cuando ya se empiece a despegar de aquí a una semana se va a cambiar y pues ahí su hermano o su esposa o alguien que se la vuelva a poner igual como está puesta ok ¿sí? y si no pues se busca alguien que sepa ¿sí? muy bien en cuanto a la nariz se va a hacer un cocimiento de vallas de enebro en el mercado donde venden plantas medicinales se va a comprar una bolsita de enebro va a agarrar lo que agarran cuatro dedos la punta de cuatro dedos en un litro de agua se va a hervir cuando está cuando suelte el hervor se deja que hierva tres minutos más se retira del fuego lo pone en un banquito ahí se va a agachar se va a cubrir con una toalla y va a respirar el vapor ¿sí? eso se llama una vaporización va a respirar el vapor pues hasta que ya no salga vapor unos tres minutos cinco minutos eso lo puede hacer dos o tres veces al día o si no tiene tiempo por lo menos que lo haga una vez al día ¿sale? ok después de su baño para que después no se moja o sea muy caliente todo ese aire va a entrar y va a despegar no solo las cosas nasales sino que ese aire va a entrar en los senos paranasales en los huesos de la cara tenemos como huevitas ¿sí? hay canales por donde entra el aire también y es lo que resuena cuando hablamos por eso la voz por eso la voz se escucha recién no sale solo de la garganta sino que además pasa por los senos paranasales y eso le da la resonancia a la voz y además sirve para muchas otras cosas y cuando esos senos paranasales están inflamados están tapados a veces de muco ya viejo no podemos respirar ahorita con estas maniobras que se le hicieron y con las vaporizaciones de enebro se le va a limpiar todo eso tal vez después de las vaporizaciones empiece a expulsar mucha mucosidad ¿sale? muy bien entonces ya se le alineó su pelvis traía su pierna derecha más corta ya le quedó bien ya este se le hizo un buen trabajo ¿cómo se va? ¿cómo se siente? no ya me siento me siento hasta más ligero más ligero sí sí en el momento no pero pero ya ahorita ya me siento ¿te sientes un efecto positivo? positivo sí en el momento pues sí te sientes dolor al momento de la maniobra pero pues ahorita ya me siento más ligerito ok excelente pues entonces muy agradecido que nos haya dado permiso de grabar el video y pues saludos a los mochis a los mochis y a los y a toda la banda y a todo el país sin duda y a todo el mundo entonces amigos pues sin más que comentar suscríbanse a nuestro canal activen la campanita para que youtube les avise cuando volvamos a subir videos nuevos compartan nuestro video en sus redes háganlo llegar a sus amistades si alguien tuviera problemas similares al de nuestro amigo Paul pues aquí vean los resultados que nosotros les estamos ofreciendo así que por allá nuestro equipo de grabación la señorita Mimi a la cámara la licenciada Rosy nuestra manager de iluminación nos despedimos de todos ustedes diciéndoles amigos como siempre adiós chau wass dijo ¡Suscríbete!